Saludo a Europa, saludo a Estados Unidos, saludo a toda mi gente que ve este programa, que Dios bendiga a cada persona que en este momento está observando los trabucazos de John Berry y yo, yo soy John Berry. Yo quiero enviar saludos especiales en el día de hoy a un fiel televidente de Bonao, él es el señor José Antonio Fernández, le llaman cariñosamente Mota, ¿verdad? Más pequeñita la foto, voy a agradecerlo, saludo para Alfredo el peluquero, su hijo, ellos residen en Bonao. Quiero saludar con mucho cariño a este señor, a toda la familia, que Dios me le dé mucha vida y salud. Y ya saben ustedes, si su papá está de cumpleaños, su mamá me manda su foto a mi Instagram, ¿verdad? O a mi celular e inmediatamente yo le felicito y pido a Dios mucha salud para su padre. Un aplauso a este gran dominicano, un aplauso. Bien, señores. El Partido Revolucionario Moderno ha confirmado la participación de Gori Moya como diputado de la circunscripción número 3. La popularidad de este legislador y caminar de la mano con cada persona que conviven a diario a través de su fundación o su oficina política le ha agranjeado el cariño absoluto de todos los votantes de la número 3, no solamente del PRM, sino de la demás fuerza política. Han querido maltratar y mancillar a este dirigente político. Han querido tirar todo tipo de nóbulas, ¿verdad? De cosas negativas, pero hasta ahora se mantiene como el más votado y en las elecciones del 24 ya está garantizada esa curul por su trabajo con los enfermos, con su trabajo con los pobres, con su trabajo con el estudiantado, con su trabajo en favor de la juventud, su gran trabajo en beneficio de los vejecientes. Ese es el trabajo que ha desarrollado este legislador y muchas personas de su propio partido han querido granjearse esa curul, cosa que no podrán en esta vida ni en la otra. Yo no sé si Luis está seguro, yo sé que él está seguro como legislador. Los números lo tiene altísimo. Han tratado de crear, porque el miedo de la oposición es que ese muchacho esté en la boleta. El miedo de la oposición o comenzó el miedo desde la noche de ayer cuando se confirma que por número, no es peso pluma, es peso pesado. Es un político de los pies a la cabeza. Cosa, oigan bien, el único legislador que no utiliza su suerdo que lo da. Todo el que él ayuda es de sus empresas. Pocas cosas le ha dado el gobierno a él para colaborar con los compañeros que se fajaron. Tú sabes los útiles escolares, tú sabes los regalos de madres en Navidad. Siempre está ahí. Es un hombre que... Oh, pero yo le pregunto a un limpia vota el número de él y me lo dio. Yo quiero felicitar al Partido Revolucionario Moderno porque hizo lo que tenía que hacer. Llevar a un hombre que tiene los votos, que es el cuco de la oposición. Y hoy hay que decir que este diputado continúa con la ayuda del pueblo y del Todopoderoso. Me han llegado reportes, ¿verdad? De un precandidato o candidato del PLD en Galván. Galván de Neiva, ¿qué se dice? Ahí está. Estamos hablando del próximo alcalde, Gonzalito, por el Partido de la Liberación Dominicana. En la actualidad, él es regidor. Es un hombre que camina de la mano de los pobres, camina de las manos de los desposeídos, valga la redundancia. Es un hombre que... Es su juventud, ¿verdad? Desde muy pequeño ha militado en este partido. Hay que... Es un hombre que se ha mantenido fiel a sus ideales y el pueblo quiere... El pueblo quiere verlo como su próximo alcalde, ¿verdad? He recibido reportes sumamente importantes sobre este candidato que Galván solo está esperando el día de la toma de posesión porque no tiene competencia ninguna. Quiero felicitarlo con mucho cariño. Si usted es de Galván, usted tiene una figura refrescante como alcalde. Si usted tiene familiares, a todos a votar por Gonzalito en Galván de Neiva, ¿verdad? Un saludo especial, le doy un aplauso con mucho cariño a este... a este gran candidato, ¿verdad? que tanta gente no puede estar equivocada. Un saludo para él con mucho cariño. Todo el que trabaje, todo el que el pueblo entienda tiene este programa para difundir. Es su trabajo, ¿verdad? Sus videos los pueden mandar. Este es un programa de ustedes. Ahí está. Gracias a Gonzalito, próximo alcalde de Galván. Tú sabes que ahí tengo a los mellos que viven en España. Tengo varios amigos, he visitado mucho ese sector, ¿verdad? Mi cariño, ese pueblo, mi cariño para todos ustedes. Miren, las aguas en el día de hoy se han dejado sentir en todo el país. Tenemos algunas vistas, nuestro... Elisandro tiene algunas vistas de cómo yo... Me llegó una vista de el admirante. Señores, parece que se metió el río Sama en el admirante y eso es con una hora de agua. Trate de no salir. Vamos a ver esto, vamos a ver esto, señores. Miren... Seguimos aquí, señores. Esto no es un río, este no es el río Sama en el río. Pareciera que Colón va a ir con la pinta, la niña y la Santa María. Si tiene el video de la Isabel Aguilar, también voy a agradecerlo. Miren, esto es solamente en una parte. Hay otra parte que tenemos. Mandé otro video también para que... Una señora en un caballo, me parece que iba... ...río Cachón. Esto es una calle del sector El Almirante, donde por años hemos vivido con esta situación. Volvemos y hacemos el llamado a las autoridades pertinentes del municipio de Santo Domingo Oeste para que nos ayuden con esta situación. Miren cómo están los vecinos, ahogándose, que para salir van a tener que buscar una yola. Miren cómo está esa agua, miren cómo está ese vehículo allá. Bueno. Señores, te mandaron una de la Isabel Aguilar también. Vamos a ver, miren cómo está. Cómo para que ustedes vean cuando no se hace un trabajo pluvial, no se hace un trabajo, ¿verdad?, en nuestras calles. Ese es el resultado que cualquier agüita, ya usted sabe. Hay una doña amiga mía que está buscándole tu fiel tanque ga y lo encontró como a 12 kilómetros de su casa. Ahí te mandé de la Isabel Aguilar que es donde en Herrera. Miren, miren esto, señores, miren, esto es la Isabel Aguilar en el 12. Miren cómo van los carros ahí. Ya me parece la jipeta mía esa. Miren, señores, eso es empezando el agua. Miren cómo lleva los vehículos. Miren lo que está pasando en este momento en República Dominicana. Casimente se ha metido el río Sama y se ha metido. Señores, está yendo agua que está. Ustedes, que tienen sus familiares, miren esto. Esto debe verlo el mundo. Esto te dice que lo pluvial en República Dominicana no sirve que nuestras calles están estancadas, están tapadas. Los cabildos solamente hablan de este tema cuando llueve. Y habla. Qué pena, señores, lo que está pasando en República Dominicana. Miren, en el día de ayer no se había definido si la candidatura del PRM a la Senaduría quién diablo será el que estará en la boleta. Tiene al partido en vero, igual que en Pedro Bram, que ganó que ganó a Mauri, Manauris, pero que el Palacio no quiere a Manauri, pero tampoco quiere al corrupto que dicen tanta gente como es el alcalde actual de Pedro Bram. señores, hay un problema con las alianzas. La alianza opositora ha dado muy duro. El único que critica, uno de los que más critica la alianza es Vinicito Semán Castillo. Vinicito que está pirando a Senador y no creo que ni su familia vote por él porque ¿qué han hecho los Castillos en beneficio del pueblo dominicano? ¿Qué han hecho los Vinchos que sea recordado como algo histórico en la República Dominicana? Nada. Vinicito lo único que ha hecho es mochinchar, chismear, levantar calumnia. Eso era dado de su distinguido padre con el cual respeto. Entonces, cuando vemos a Vinicito con esta mortificación, este paludismo que le ha dado, ¿qué muchachos para que le dio paludismo chiquito? Sí, o tétano. Lo vemos con esta campaña agria. Cuando Danilo que tenía problemas con una vaina ahí que quería del muelle, no recuerdo lo que era, uno escarra una vaina que él quería o una empresa de una gente de él y rompió. Luego su chulería con Leónel rompió porque él quería que Leónel lo llevara como candidato a senador. ¿Cuál es el cuco que el PLD y la fuerza del pueblo y otros partidos se unan? El problema es que el PLD da por todos los partiditos juntos que tiene porque ustedes tienen partidos pero ¿qué dominicano va a votar? ¿Qué dominicano va a votar cuando los supuestos corruptos que decía Luis ahora lo acompañan en la boleta? Esa boleta yo le he puesto la boleta de la corrupción le he puesto la boleta pero ¿por qué? Porque si usted me dice a mí que usted necesita a los amigos para ganar los que ayer fueron malos hoy son buenos los que ayer fueron buenos ahora son malos usted no puede hablar de corrupción de la oposición porque usted ganó con Leónel Fernández ahí Leónel era lo mejor ahí Leónel era el peledeísta de la luz ahí Leónel Fernández era lo contundente y lo apoteósico ahora no es lo mismo aliarte al desmembrado partido reformista que acaba de azararse metiendo un vinicito a un castillo como senador entonces yo no sé de qué se queja el gobierno y el Palacio Nacional señores el grupo de partido que ustedes tienen está degranao díganle que convoquen ustedes le hablan tanta mentira presidente al país que ustedes tienen que llenar los escenarios de todos esos partiditos esos ventorrillos a todos han tenido que mandarle a la fuerza del PRM y con ello en la mano como los cobradores de guagua pública el 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 presidente de la república está en una trampa le voy a decir por qué el presidente está en una trampa lo primero es que no ha podido nombrar a la militancia de los partidos como usted me dice que usted tenga el gobierno si usted está degranao aquí hay gente del partido de zorrilla que si quieren cocinar tienen que ir a la compraventa déjeme cocinar aquí préndeme el tanque afuera ahí de la compraventa o tenga guárdela de nuevo porque la más está comiendo zorrilla señores miren la qué bueno que el 24 llega tú sabes que decía una verdad Santiago Matías que aquí hay gente que se fue tú eres muy despedida pero hay otro que ya estamos hartos de escuchar los mismos políticos hablando la misma mierda todos los días es que la política no pensiona en la República Dominicana si pensionara un poquito de agua si pensionara ya mucha gente estuviese pensionado señores lo primero es que miren la mayoría de personas que ganaron en el PRM le quitaron la candidatura hay un disco que se llama ponme ese gallo que te lo voy a partir no importa al candidato que le busquen a Omar Fernández no importa lo que quieran decir no importa que digan que es un imperio que ahora el papá después el hijo ah otra cosa los hijos de los políticos actuales o los políticos que pasaron sus hijos no tienen el mismo liderazgo es que el carajito Omar la lleva Omar está 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 lo quieren los adolescentes lo quieren los adultos lo quiere todo el mundo la oposición está más enamorada de la candidatura de que porque la oposición especialmente en el PRM le va a demostrar al palacio que los popis no tienen votos ni deciden en las bases del PRM comiencen a comprar gente temprano ya empezaron a comprar tengan esa faldiquera llena del dinero de la corrupción de este gobierno señores están en están atrapados en su propia trampa ellos le han puesto queso amarillo a los partiditos y fueron a comerse el queso y el queso estaba ligado con jabón aquí van a haber muchas sorpresas señores la verdadera realidad nosotros la vamos a ver la realidad que vive el país este país es tan oye estas autoridades son tan buenas que quiero poner este corte del que tiene que ver con este tipo de fenómenos cuando llegan a la tierra que es el director de la defensa civil ¿verdad? Mendes 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 dice perdónenme pero tengo que bailar en una fiesta de mi hijo y no voy a estar señores eso da más para hacer la república dominicana que un funcionario que tiene que ver con esto de los fenómenos naturales en la cabeza miren lo que acaba de decirle al pueblo dominicano es el diablo que tiene que llevarse esta gente rápido vamos a ver saludos mi gente quería comunicarle lo siguiente yo sé que estamos en el país ahora mismo bajo alerta pero tengo un evento muy importante y es la boda de mi segundo hijo ustedes saben lo que significa para la familia este tipo de actividad durante casi 20 años que tengo al frente del centro de operación de emergencia he postergado todo incluyendo la familia he postergado las navidades la semana santa pero una actividad tan especial como es la boda de un hijo el padre nunca debe de faltar voy a pedirle permiso a ustedes para ausentarme un leve lazo de tiempo donde pueda compartir una fotografía y el acto donde mi hijo se casa así es que estaré ausente esta tarde lo hago este video pidiéndole permiso a ustedes a la población porque nunca hay faltado entonces yo le quiero poner ponme la que tú pusiste hace un instante de Herrera mire amigo mientras usted está partiendo el bizcocho del hijo suyo mire como está el agua partiendo estos carros miren este espectáculo miren estos señores y él está en una boda porque él va a llevar los anillos del hijo respetamos pero señor no creo que por un gusto verdad porque los que fallezcan con estas aguas ya no van a estar tu hijo tú lo vas a ver siempre y quiero desearle una feliz boda pero hermano eso mire si ve a ese otro te cancela y te mete preso si el trujillo lo cancela lo destituye y lo mete preso ese señor acaba de poner un huevo de avestruz él va a anunciarle al país ustedes tienen agua se pueden fallecer niños pueden haber muchas bueno pasar de todo como esto que usted está viendo ahí pero yo no cambio la boda de mi hijo es una cosa oye el aflo el aflo tú sabes por qué tú haces eso porque no es Bukele tú sabes por qué tú haces eso porque no es el presidente de los Estados Unidos tú sabes por qué tú dices eso porque no es el presidente de Venezuela tú sabes por qué tú dices eso porque no son los tígeres de Haití en cualquier país un presidente que se respete lo destituye coñazo pero este es el país de la maravilla este es el país donde a nadie le importa nada es una sociedad asquerosa tú sabes que bueno que esta agua venga para que limpia la sociedad que esta asquerosa a mí me da mucha pena y vergüenza cuando veo el desastre que está pasando la República Dominicana y estos cuanajos estos cuanajos hablando de una martita reelección llena de corrupción llena de escándalo comida cara electricidad cara los impuestos por la nube los préstamos por la tierra porque eso si tienen cerca de la tierra los préstamos esto lo dio un préstamo matándose unos con otros desgarrándose en la calle Hipólito tiró muchísimas puyas en un programa que fue ahí y Luis le tira puyas a Hipólito porque él le quiere quitar a Chu Hipólito no quiere que quiten a Chu quiere quitar al ministro de fuerzas armadas Hipólito no quiere que quiten al ministro ahí trabajadora de verdad la vicepresidenta de la república dame un aplauso a la vicepresidenta aprovecho para saludar a todo su equipo de seguridad de la vicepresidenta de la república dominical este lunes traemos un trabajo acerca de la estafa de la electricidad de la electricidad en este país y vamos a presentar quien está manejando el consejo el señor Bonilla el cual invitamos a una entrevista y el mismo dijo que no señores cuando se habla de corrupción a los presidentes hay que asesorarlo presidente quien es Manuel Bonilla que problema tuvo en la barricor ese señor cuales de sus familiares han tenido problemas judiciales hijo hija vecino primo hermano yo pregunto presidente a usted le dijeron quien está manejando el consejo de las EDES presidente coñazo que si le dijeron a usted quien está manejando el consejo de las EDES ese señor no es serio dije yo y el lunes con lujo de detalle vamos a hablar de lo que está pasando presidente usted tiene que escuchar porque usted va a caer preso después que termine esto por lo que yo veo porque usted tiene que escuchar a la gente no todo el que le dice las cosas usted sabía que ese hombre ha tenido miles de problemas judiciales presidente a usted no le dijo lo que pasó en la barrigo como lo sacaron de la barrigo pueblo viejo presidente vamos a ver en cuenta telefónica trabajó Eddie Casey por qué lo sacaron esto no dice que de intimidad y que te vuelvan de un abogado vaya para el diablo tú no digas que vaya lo que yo estoy diciendo está sustentado con pruebas presidente ese señor no puede estar un minuto más al frente de esa institución yo no soy como esos que salen ese hombre yo lo mandé para entrevistarlo yo soy más serio que usted señor presidente yo quiero decirte a ti quién es ese tipo de dónde viene y hasta dónde va porque cada vez que tú dices algo que un chantaje es su maldita madre lo que pasa es que cuando uno habla de corrupción aquí como el presidente no pone casos coñazo yo lo sigue lo seguiré denunciando en República Dominicana yo lo seguiré denunciando yo quiero ahí hay una desorganización y usted ha salido de lo que sirve ese consejo presidente yo le voy a enviar una carta y unos documentos de ese señor y parte de su familia a mí me llegan documentos ya yo vi por qué el problema de la energía eléctrica presidente es que ese señor quiere dirigir todas las edes ese señor quiere dirigir las edes desde ahí ese señor tenía un presupuesto de 3 millones unificó una cuarta persona y ahora dan 20 millones mensuales díganme coño eso si eso no es corrupción ah que muy guapo tú es en vivo tú me llamas yo tengo tu número tú tienes el mío y tú me citas donde tú quieras ustedes me dicen a mí si no eran 3 millones que se les pagaban a los miembros y ahora son 11 millones ¿verdad? 20 millones 11 aparte de una cosita en dólares por ahí que el lunes vamos a hablar que le priva de que que guapo de que que matan vaya pa'l diablo coño pa' qué se ponen a hacer su diablura y después no se le puede decir a ustedes por pedazos de ricos miserables ¿cómo pueden salir a la calle y sentarse en un restaurante esta gente? pero hermano ¿cómo que dice? ¿cómo que dice? roba ¿no quiere que me digan que ladrón? porque no soy yo Danilo que lo está diciendo o sea a mí no me ponen a mandar porque yo no he hecho alcalde ladrón yo le estoy diciendo a él que le tengo preguntas preguntas yo le tengo 14 preguntas que quiero hacerle y le ando yendo a esa entrevista como el diablo la cruz parte de la pregunta que le tengo como él no aceptó yo voy a leerla por aquí y yo la voy a contestar el próximo lunes señores dice aquí señor Manuel Bonilla presidente del consejo unificado de empresas distribuidoras ¿tiene usted alguna afilación política en el país? ¿trabajó usted en la Barri God Pueblo Viejo? ¿qué tiempo tiene usted al frente de la institución? ¿ha tenido usted algún inconveniente con la justicia o algún miembro de su familia? ¿ha trabajado usted en algunas telefónicas del país? ¿qué procedimiento aplicará de este para mejorar en tiempo promedio la atención de las averías? entre otras el lunes vamos a tratar este tema yo no necesito levantar calumnia cuando un presidente va a nombrar a alguien debe saber qué ha hecho no es verdad que un peledeísta como ese va a ayudar al presidente de la república a que se mejore el problema de la energía eléctrica del país eso no es verdad señor presidente voy a conversar ahora con el señor presidente de la república y antes de conversar con el presidente debo recordar que el pantalón es magneto ¿verdad? tenemos muchos pantalones para rifar en todo el país hay ante un comercialito que hicimos ¿verdad? lo puede poner tú me avisa de magneto ¿verdad? señores magneto por mayor y detalle tiene que visitar esta tienda préstame préstame para mostrar miren aquí tenemos por aquí por favor con solo a partir del lunes llamar aquí tenemos pantalones ¿verdad? de toda la talla miren toda la talla tenemos cientos de pantalones aquí con solo llamar el próximo lunes falta uno que lo robó Héctor pero nada él lo trae y vamos nosotros a tener estos vamos a presentarle esta cosita bonita fue la pantalla ¡eh! ¿verdesto? ¿tú crees que yo soy tonto? yo supo que llegó ¡eh! ¡huey hermano! hermano mira a buscar Molinés venga se arregló el día ¡ay hermano! se arregló el día este de Jane este de Luisito la camisita de Antonio la camisa mira aquí ¡huey hermano! ¡en Navidad! yo no soy tonto ¡ay no! ¡es con toque me lo llevo! ¡Adiós mandato! ¡ay no soy tonto! ¡ay no soy tonto! que no tenga una que tenga un pantalón más neto falsificado ya lo saben señores elhombre de los solares punto com hombre de los solares punto com ahí está el teléfono los teléfonos es la seriedad que tiene este hombre vendiendo solares esto pero lo más grande el regalo de Navidad de esta empresa del hombre de los solares son los terrenos en la playa en playa en San Cristóbal a 20 minutos de la ciudad y a 5 y a 10 minutos de el centro de San Cristóbal usted podrá construir su villa ya los sureños que están los san cristobalenses lo que le gusta la playa le gustan las playas de San Cristóbal que son de las playas más hermosas del país ya usted tiene donde construir su villa dígale que va a separar le parece que es poco lo de separar ¿verdad? mil dólares creo mil dólares pero lo importante es la seriedad usted está haciendo negocio con personas serias nunca se ha escuchado un escándalo con el hombre de los solares punto com y usted no debe perder el tiempo todos vamos a hacer nuestra villa en San Cristóbal cura de la constitución ahora me toca hablar con el excelentísimo señor presidente de la república dominicana me otorga a diario conversar con él y hoy tengo un tema sumamente especial o dos para dividirlo en dos saludo señor presidente constitucional de la república dominicana mucha agua señor presidente debe usted tomar un préstamo para comprar botes y darle a la gente porque vehículos no se pueden andar el problema de los filtrantes en todo el país es un problema de nunca acabar presidente el consejo de la EDES está siendo manejado por un trujillista por una persona que ha chocado casi con todos los directores de las diferentes EDES él tiene un plan para dirigir el señor presidente presidente quien le recomendó este hombre a usted cree usted que un militante del PLD va a trabajar en virtud de que el problema de la energía eléctrica se arregle señor presidente usted tiene que despertar con este señor yo quiero que usted busque su historial que usted presidente no tome decisiones abruptas presidente el problema de la energía eléctrica es por el desastre que este mismo hombre ha creado en las diferentes EDES presidente como usted me explica a mi que antes había un presupuesto de 3 millones de pesos para esta institución esta comisión y ahora creo que son de 11 a 20 millones de pesos que ha subido presidente como es posible que usted se deje engañar porque cuando el lunes nosotros vamos a presentar quien es este señor presidente usted tiene tanto técnico en su partido como que usted quiere montar una maldita reelección en el país cuando usted está atropellando a los perremeístas y buscando y comprando adecto de otros partidos usted me va a decir que ese hombre que sabe donde están las averías que sabe donde está el problema que es parte de la electricidad a nivel privado en el país y no se le puede decir nada presidente presidente despierte hermano presidente quien le recomendó ese señor usted sabe como ese hombre se ha manejado si ha tenido problemas judiciales que ha pasado usted nadie nadie no usted cogió y lo nombró presidente se ha convertido en un desastre de energía eléctrica porque ese señor tiene estancado el porvenir de esas heres como usted busca un enemigo suyo pero el peor enemigo suyo es el que buscó ese enemigo es un consejo que le he dado señor presidente ese señor que está al frente de ese organismo usted tiene que destituirlo si no se va a joder presidente averigüe de donde viene ese señor averigüe que ha pasado con él y parte de sus familiares y cuando usted averigüe espero que no sea tarde diablo presidente no sé cómo decírtelo pero nunca te he mentido el lunes voy a presentar al país en qué mano están las heres del país hasta mañana vale